¡Mmm! ¡Qué rico! Maní confitado o garapiñado al estilo de Toque de Luis. Rico y delicioso. ¡Mmm! ¿Y lo separamos? Hola amigos, amigas del Ecuador y de todo el mundo. La Panarí Pastería con el Toque de Luis está transmitiendo desde el Centro Histórico de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. En la Panarí con el Toque de Luis transmitimos nuestras costumbres y tradiciones para el mundo. Bienvenidos a disfrutar de mi canal. ¡Mmm! El maní confitado. Hay distintas formas de hacerlo, de hacer este tipo de dulce. En este caso vamos a hacer el dulce como lo hacen aquí en el Ecuador. Porque muchos lo pelan al maní y lo elaboran. También le tuestan y lo elaboran. En este caso aquí no lo hacen así, sino lo trabajamos con casca y van a ver cómo lo hacemos. Vamos a poner aquí una libra de maní que son 450 gramos o dos tazas de maní. ¿Sí? Y vamos a poner dos tazas de azúcar que son 400 gramos. Así. Una. Dos. Tazas de agua que son 200 mililitros como esta. Y media. Aquí está media más, que son 300 mililitros aproximados. Entonces, ahí vamos a dejar que esto se cocine. Y van a ver cómo toma el punto para que vayamos confitando este estilo de dulce. Si se preguntan qué tiempo se demora, se demora más o menos de 15 a 20 minutos de hervir esto a tomar punto. ¿Sí? Entonces, hasta eso vamos a tostar el ajonjoli que tengo acá. ¿Sí? Lo voy a poner aquí. Y lo vamos a tostar un ratito para que tome mejor sabor. ¿Sí? Moviendo, moviendo. Es de dos a tres minutos. Bueno, ya ha pasado dos minutos y esto comienza a reventar como canguil. Simplemente le retiran el fuego para que no comience a saltar mucho. Pero ya está listo. ¿Qué hacemos? Apagamos. Y vemos lo de acá, cómo hierve. La sugerencia que se les da es siempre hacer en un recipiente amplio. Generalmente lo hacen en pailas de bronce. Mejor, más amplio. Para que se pueda confitar bien. Si lo hacen en recipientes angostos, al rato de mover, puede ser que se pele el maní y no pegue el caramelo y no se vea bien la confitada. Ya ha pasado dieciséis minutos. ¿Bien cómo estás, maní? Entonces, en este instante voy a meter la cuchara para ir confitando de esta forma. Como que se seca, ahí le va moviendo así. Por eso se necesita un recipiente amplio para poder mover bien. Bien. Está el primer maní. Le vamos a sacar y el que vamos a poner ajonjolí, vamos a volver a poner agua para que se pegue ajonjolí en este instante. Voy a sacar la mitad de esto y a la mitad le voy a poner ajonjolí. A este otro le vamos a poner un poquito de agua, así. Un poquitito. Le vamos volviendo para que se vuelva a derretir el azúcar y se vuelva a confitar. Y es mejor no mover con cuchara porque se va a ir pelando y va a quedar blanco así, miren. Como este. Solo le mueven así. Es para que tenga brillo. Y quede tal cual vende. Entonces, que ya se derrita esto. Le vamos a poner el ajonjolí. Y nos va a quedar con un ajonjolí. Esta garapiñado o maní confitado. Incorporamos el ajonjolí. De momento. Dejamos aquí un minuto más y lo sacamos. Apagamos. Y vas a poner allá mismo donde está el otro maní. Y lo separamos. Entonces tenemos dos tipos de maní. Una vez frío, ya vamos a presentar. Bueno, queridos amigos del Ecuador y de todo el mundo. Estamos presentando aquí esta garapiñada o maní confitado. Aquí en la panelipa sería con el toque de Luis. Si les gustó esta receta, por favor compartan, suscríbanse, activen la campanita y siguen aprendiendo más y más de lo que es mi canal. Y esta es una más de mis facetas. Y vamos a probar el producto que lo hemos hecho ahora. Y queda así, ¿no? Queda crocante, crocante, sí. Con brillo. Le puse el ajonjolí tostado para que se sienta más. Y queda así crujiente, igual que el de acá. Si quieren más brillo ya saben que se le puede derretir un poco otra vez el maní. Y volver a confitar como les indica el de acá. Nada más. Y queda así. Voy a probar. Uno. Crujiente, muy rico. Y de acá. Mmm.